Hola, ¿cómo estás? Yo soy Patti Limón, te saludo desde la bellísima ciudad de Guadalajara. Aquí tengo el mejor resumen análisis de la Casa de los Famosos en esta gala de domingo. Bueno, el que llegó de morado es Jonathan. Está Jonathan, está Monique, también de Lilita, y llegaron pues a platicar, pero realmente el Monique casi no ha hablado, casi no le dan la palabra. Ahí la palabra la tiene Laura Bozzo y la tiene Mane, nada más. O sea, los demás están súper callados. Bueno, más o menos Jordi habla. Y me parece también que los comentarios de Mane no están siendo tomados, así que digas qué bien. La verdad, a Mane la vemos como que anda defendiendo mucho al rey grupero en sus comentarios. La gala de hoy se trató pues como que sí, dijeron muchas cosas muy positivas de Nicolás Chávez, donde pues sabemos que a la gente realmente no le cae. O sea, no hubo conexión, no hubo química, o sea, no. Pero parece ser que Telemundo pues sí se empeña en hacernos ver al rey grupero y a Niki. Como pues los que están ahí llevando el tege y maneje de la historia de todas las historias de la Casa de los Famosos. Porque bien lo dijo, bien lo dijo Jordi. El rey grupero anda en todas las historias. ¿Será que ese sería su cometido antes de entrar? Que le encargaron que él tenía que ser el protagonista, el que lleve la cuestión toda negativa de la casa. Y Niki también. Y por eso están dando rating y por eso están dando de qué hablar. ¿Será acaso eso? Yo pongo la pregunta ahí y ustedes díganmelo, háganmelo saber. También dentro de la escena de los que están nominados, ya saben que está Raúl, está Pepe, está Liliana y está Madison. Raúl ganó el sobre, donde sabemos que el sobre tiene pues un privilegio, ¿no? Que lo vamos a conocer al ratito y al ratito. Él también no lo puede contar con nadie. Si se queda en la casa, él va a gozar de ese privilegio. Y bien lo decíamos anoche en el programa, si no lo vieron, se los recomiendo, con la numeróloga Mayra Liza. Ella dijo que Raúl tenía mucha estrella, que él era un chico muy suertudo, que nació con algo muy especial. Entonces, pues aquí nos estamos dando cuenta que en efecto está siendo muy suertudo. Y esto pues ya seguramente es una pequeña luz de que no va a salir de la casa. No se va, no se va. Entonces, lo que más o menos queda ahí en el aire, pues es de que igual sale Pepe, igual sale Madison, igual sale Liliana. ¿Tú quién crees que salga? Por otro lado, la casa de los famosos está siendo pues muy repetitivo en la información. El día de hoy repitieron los mismos clips que nos dieron pues en la gala del viernes. No sé si es porque no tienen contenido o no sé si no se dieron cuenta. Pero bueno, en la curva de la vida que vimos de Aleida Núñez, a la gente no le pareció mucho que lo haya contado así tan de sopetón. Lo que le pasó cuando tenía siete años, que alguien pues la forzó a ver cosas de adultos visualmente, o sea, físicamente y que sus papás estaban enterando también de eso. A la gente eso pues como que le está causando mucha controversia de decir por qué lo viniste a contar en el reality, por qué se lo estás contando a tus papás en el reality. No lo sabemos, pero bueno, esos son los comentarios que estamos viendo aquí en la casa de los famosos. Yo soy Patti Limón, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que actives por favor aquí arriba la campanita para que te avise cuando yo esté en un en vivo, cuando suba un clip, para que no te vayas a perder nada. Y recuerda que todos los días me conecto en punto de las nueve de la noche, aquí pues para que veas qué onda con lo que pasa. El mejor análisis de YouTube aquí está, de la casa de los famosos con Patti Limón. También suscríbete al canal de mi hijo Alex Limón, ahí lo encuentras también en YouTube. Entre los dos siempre analizamos y cotorreamos y pues hacemos mucha carrilla, la verdad, y nos divertimos bastante. Y me gustaría que nos acompañaras también si tienes tiempo y te gustaría pues divertirte todas las noches aquí con nosotros. Bueno, pues yo soy Patti, muchas gracias y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Bye, bye. Bye.